Los más famosos y conocidos molinos de viento son los de la mancha, ya que por estos parajes transcurrieron las aventuras de personajes de ficción, Don Quijote y Sancho Panza, con una novela que inmortalizó Miguel de Cervantes Saavedra. Esta destacada obra de la literatura española y universal fue publicada en la primera parte en 1605 y una segunda en 1615. Don Quijote de la Mancha fue la primera edición literaria que se clasifica como novela moderna en contraposición a los romances de la época. Don Quijote, cuando vio a los molinos, dijo a su escudero, La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a cesear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Miren vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del bolino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cruzado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y diciendo esto, dio espuelas a su caballo rocinante. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. En efecto, arremetió a todo galope de rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear, tal fue el golpe que se dio. Válgame Dios, dijo Sancho, no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento. Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Dios lo haga como pueda, respondió Sancho Panza. Le ayudó a levantar y tornó a subir sobre rocinante, que en medio de espaldado estaba. Hablando, siguieron el camino para encontrarse con nuevas razones. Hoy, cinco siglos más tarde, el pintor Teodoro Tejal, nacido en Alcázar de San Juan, experto que domina el arte de la pintura, con sentimientos afectivos a su tierra, ofrece un homenaje con su pintura a los molinos históricos manchegos, en los que se ha realizado un esfuerzo para conservar los escenarios de tales aventuras, convirtiéndolos en patrimonio de la humanidad. Su profesión de pintor decorador empezó en su tierra natal, Alcázar de San Juan. A los 12 años, aprendió a manejar pinturas y pinceles, decorando las casas. Cuando se trasladó a Valencia, trabajó como profesional entre dibujos y rótulos de máquinas, trenes y maquetas, lo que le acercó a la pintura artística. Decía Machado, su infancia son recuerdos. Los de Teodoro son recuerdos paisajistas de su tierra manchegos, vivencias de lugares y temas cuyos colores y formas almacenan en su mente para que sus manos den forma en los vientos, aprendiendo de cada paisaje, de cada personaje, con la alquimia de mezcla de luz y color. Se inspiran los molinos de su región, los lugares con encanto y los bellos rostros de las manchegas. Se explica que su obra pretende ser el fiel reflejo de lo que sus ojos y sentimientos perciben, con los colores y formas que tiene la naturaleza, para formarlas con la delicadeza de sus pinceles y transmitir estas sensaciones a quienes miran y disfrutan con sus cuadros. Ha asistido a varios certámenes y reconoce que la mayor satisfacción y premio le proporciona cuando visita a las exposiciones en Alcázar de San Juan, donde puede reencontrarse con sus amigos y vecinos, recordando acontecimientos de tiempos pasados, mientras conversa y disfrutando de un pino y un queso. Por supuesto, manchegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!